Hola, buenas a todos. Buenas tardes, como estábamos hablando antes, vamos a continuar con lo que es el curso de física de partículas. Vamos a seguir con la parte de los fermiones, que es el último eslabón que estamos llevando en la descripción matemática sobre los distintos campos que están presentes en el modelo estándar, si se acuerdan. Tenemos los campos escalares, que están descritos en su ocasión de movimiento en la ecuación de Klein-Gordon, y está asociado también a un laranjiano que produce la ecuación de Klein-Gordon. Vimos las ecuaciones de movimiento de los campos vectoriales, como el electromagnetismo, que nos daban las ecuaciones de Maxwell y que tenían un laranjiano asociado. Y ahora estamos empezando a ver, o empezamos a ver la última clase, lo que son los campos de fermiones, que son partículas con spin semientero, como el electrón. Entonces, en ese sentido, vamos a continuar con la descripción que llevábamos hasta el momento y ver distintos aspectos, haciendo un poquito de repaso para recuperar un poco, hacer memoria sobre lo que vimos, porque esta parte tiende a ser un poco más confusa, porque son objetos que no son tan comunes como lo que creemos. Básicamente, trabajar con campos escalares y campos vectoriales son relativamente sencillos, porque la estructura es una estructura que ya la hemos visto muchas veces en los otros cursos anteriores de la carrera. Pero en este caso, los spinores, que son los campos asociados a los fermiones, van a ver unas pequeñas sutilezas que los van a hacer distintos. Entonces, vamos a partir con eso, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos en la clase pasada y vamos a seguir trabajando con los campos espinaliales. Bueno, entonces tenemos que... Vamos a ponerse el coso ahí, y ese otro caso acá. Entonces, habíamos visto lo que era la ecuación de Dirac, originalmente, que era esta ecuación que básicamente trata al momentum y a la energía en igual potencia, pero en potencia lineal, no como en el caso de la ecuación de Klein-Gordon, que es donde la ecuación de Klein-Gordon se trata las componentes de energía al cuadrado igual al momentum al cuadrado más la masa al cuadrado, donde en este sentido simplemente se trata de escribir una ecuación donde tenemos el Hamiltoniano igual al momentum lineal a la primera potencia más la masa a la primera potencia. De tal manera que cuando armamos ese operador al cuadrado obtenemos la relación de dispersión para una partícula relativista. Energía al cuadrado igual al momentum lineal al cuadrado más la masa al cuadrado. Bueno, entonces, en ese entonces, Dirac desarrolló y formuló la ecuación que tiene su nombre, la ecuación de Dirac, para describir a partículas con spin semientero y que fueran relativistas y también relacionarlas con la mecánica cuántica. Entonces, en ese sentido, él desarrolló lo que se llamó la ecuación de Dirac, que básicamente, si lo recuerdan, es una relación entre la energía y el momentum de manera lineal. Básicamente la tengo... ¿Dónde está? La ecuación está aquí. Entonces, en ese sentido, el Hamiltoniano depende linealmente de lo que es el momentum lineal y de la masa. Lo importante es que aquí aparecen dos estructuras nuevas, la matriz alfa, el vector de matriz alfa, y el vector, la matriz beta. Ambos de esos objetos tienen que tener una cierta estructura para satisfacer las relaciones de... Bueno, de anticonmutación, pero también satisfacer últimamente lo que es la relación de energía relativista. Entonces, en ese sentido, aparecía lo que era la ecuación de que estas matrices tenían que ser de 4 por 4, indicándonos que la dimensión mínima que debe tener ese objeto y está ahí, que el campo espinolera, el campo del fermión, tiene que ser un objeto de 4 componentes, con un vector de 4 elementos. Bueno, esas matrices alfa y beta se podían escribir, se podían combinar de una manera para tener una ecuación de Dirac con una notación cercana a la relativista, que todavía no hemos demostrado que estos objetos como transforman ante la transformación de Lore, lo vamos a ver durante la clase. Entonces, en ese sentido, uno desarrolla lo que es la ecuación de Dirac covariante, que está escrita en términos de las matrices gamma y de las derivadas, en tal manera que ya no hay una distensión con una notación más estándar sobre las derivadas. Simplemente se contraen con los índices repetidos, se suman sobre los índices repetidos, y de esa manera tenemos lo que es la ecuación de Dirac covariante y por qué es covariante, porque estos objetos, en principio, van a transformar entre sistemas de referencia a través de transformaciones de Lore, pero cada uno de estos objetos va a transformar de una manera distinta, ya que la estructura que tiene cada uno de estos objetos no es simplemente un índice de Lore, aparte están los índices de Spinelli. Entonces, en ese entonces habíamos introducido lo que es la ecuación de Dirac covariante y lo importante que es. Además de la ecuación de Dirac, también aparece lo que se llama la ecuación de Dirac adjunta, que equivale, en cierta manera, a encontrar la ecuación de Dirac que es traspuesto complejo conjugado, el hermítico conjugado. Recuerden que un vector daga es equivalente a conjugar el vector y también trasponerlo. Bueno, ahí no me quedo traspuesto, me quedo daga, pero eso es una T. Entonces, eso que está ahí es una T de traspuesto, y que también lo podemos hacer al revés. O sea, que básicamente es el vector traspuesto conjugado. Ambos casos equivalen a ese término que es una daga. Entonces, de esa manera, al escribir lo que es la ecuación adjunta de Dirac, obteníamos distintas relaciones. Por ejemplo, que el daga, el hermítico conjugado de las matrices gamma U, es básicamente hacer un sándwich con las matrices gamma 0. Por otro lado, necesitamos definir, para que quede una forma bonita, el espinor barra, donde el espinor barra es básicamente el espinor daga multiplicando a la matriz gamma 0. De esa manera podemos escribir una ecuación que se parece a la ecuación de Dirac, pero vale para el campo adjunto, o en este caso, el campo barrado, el psi barra. Bien, entonces, ¿cuál es lo importante por qué se introduce la ecuación adjunta? Es básicamente porque contando esa toda ecuación de movimiento, la ecuación de movimiento para el campo phi, para el campo psi, y para el campo psi barra, al combinarlas obtenemos lo que es una corriente conservada. O sea, tenemos una derivada total, una derivada que actuando sobre ese objeto no da cero. Eso quiere decir que hay una corriente conservada. Todavía no sabemos de qué simetría, o qué simetría está asociada a esta corriente conservada, pero lo que sí sabemos es que hay una corriente conservada. Entonces, en ese sentido, aquí estamos viendo la simetría interna que tiene la ecuación de Dirac como ecuación de movimiento. Más adelante, vamos a atacar el problema de que trabajando directamente sobre el laranjiano para campos fermiónicos, vamos a ver cuál es la simetría que es responsable de generar esta corriente que está acá. Entonces, en ese sentido, esa corriente, la SMU, se va a comportar como un vector, porque tiene un índice de MU, y estos objetos, imagínense que este es un objeto si daga, y este es un objeto si, es como si fuera un vector, haciendo un producto a punto por el mismo vector. Entonces, en ese sentido, nos va a salir un objeto que es un escalar, que no va a tener índices espinoriales, pero sí va a tener índice de Lorentz, porque vamos a tener el MU que está acá dando vuelta. Entonces, en ese sentido, esa corriente se va a comportar como un vector de Lorentz, un cuadrivector de Lorentz. Bueno, ¿cuál es la gracia? Así que, como tenemos una corriente, o una densidad de corriente, o de cuadricorriente, en este caso, tendríamos, podemos ver que, la densidad de carga de esa corriente, está asociada a la componente cero, o sea, psi barra, gamma cero, psi, y eso en principio es similar a la densidad de números, a la densidad de partículas, por lo que ya están en un nombre, más adelante lo vamos a tomar con más calma. Y también podemos asociar ya, extrapolando un poco la idea, que, en el contexto, como sabemos que el electrón es una partícula que tiene carga eléctrica, entonces, y como esta densidad de carga está asociada al número de partículas, en ese sentido, vamos a tener que, la corriente electromagnética, puede estar relacionada a, el número de electrones, multiplicado por la carga eléctrica que hay presente. O sea, en este caso, menos c, que es la carga eléctrica, multiplicando a la corriente que se conserva en la ecuación de directo. De tal manera que vamos a tener una corriente de partículas que son cargadas, y por lo tanto, sería lo más cercano a lo que podemos tener que se parezca a la corriente electromagnética. Entonces, de esa manera, podemos trabajar de una manera un poquito más sencilla. Bueno, había un ejercicio para ver, y ahora, que ustedes lo van a hacer en casa, lo pueden descargar de las mismas páginas de campus virtual. Y ahora vamos a trabajar lo que es, vamos a empezar a ver lo que es el lagrangiano de directo. O sea, cuál es el objeto que genera la ecuación de directo y la ecuación adjunta. Entonces, en ese sentido, vamos a tener que tomar en cuenta distintos objetos. Por ejemplo, que el lagrangiano, que nos va a producir la ecuación de movimiento que es la ecuación de directo, va a ser un lagrangiano donde sus coordenadas generalizadas tienen que ser los nuevos campos. En este caso, el campo fermiónico, el campo psi, y también el psi daga, el psi barra. Caso análogo, algo que ocurría en el caso del lagrangiano de Klein-Gordon, donde este era un objeto que dependía de phi y de phi conjugado, bueno, y las derivadas, etcétera. Ups, y las derivadas que están asociadas a esos términos. Y lo mismo pasaba con, por ejemplo, con el campo electromagnético, donde el lagrangiano, su coordenada generalizada era el campo a mu y la derivada del campo. Entonces, en el caso fermiónico, como nuestros objetos van a ser el espinor phi y el espinor barrado phi, los vamos a utilizar para construir lo que son las ecuaciones de movimiento, etcétera, etcétera. Entonces, en este sentido, un lagrangiano de un fermión va a tener que depender de cuatro objetos. el campo, el phi, el psi, el psi barra, y la derivada de psi, el psi barra. Entonces, en ese sentido, eso van a ser nuestras cuatro variables sobre las cuales vamos a tener que ejercer las variaciones correspondientes para poder calcular lo que son las ecuaciones de movimiento y las ecuaciones de Olley-Lagrange cuando aplicamos el principio variacional que nos dice que las ecuaciones de movimiento o cómo se mueve en un campo son los movimientos o las configuraciones que mantienen a la acción invariante. Simplemente, siguen manteniendo la acción sin variación. Entonces, en ese sentido, vamos a trabajar o vamos a generar lo que es este caso. Entonces, cuando uno analiza primero la variación de la derivada del lagrangiano, perdón, la variación del lagrangiano, uno tiene que realizar distintas derivadas parciales. Derivadas parciales con respecto al campo para poder multiplicarlo por la variación del campo. La derivada parcial con respecto a la derivada del campo por la variación de la derivada del campo y así con todo cada uno de los campos. Ahora, en el caso de los objetos que estamos aquí hablando, van a haber ciertos detalles. Primero que nada, la derivada del lagrangiano con respecto al campo nos va a dar un objeto que tiene que ser lo suficiente en una cierta estructura porque la contracción entre la derivada del lagrangiano y el campo y la variación del campo nos tiene que dar un término que es escalar. Recuerden que el lagrangiano es un número. Entonces, en ese sentido, simplemente el primer término que es la derivada parcial va a generar lo que es un vector fila mientras que la variación del campo, recuerden que un objeto de cuatro componentes va a ser un vector columna. Lo mismo va a pasar con la derivada del lagrangiano con respecto a la derivada del campo. Esa derivada nos va a dar un vector fila mientras que el otro término nos va a dar un vector columna. Ahora bien, cuando realizamos lo que es la variación del campo barra, recuerden que el campo barra depende del campo daga por gama cero. en principio si phi es un campo columna está ordenado como columna el hacer el complejo conjugado viene la transpuesta entre medio y significa que lo vamos a poner ahora de manera horizontal como una fila. Entonces en ese sentido tenemos que el vector la variación del campo barrado va a ser una fila y por lo tanto la derivada parcial de nuestro lagrangiano con respecto al si barra va a ser un vector columnar y lo mismo con la derivada de la con la variación de la derivada y lo mismo la derivada parcial. Entonces lo que me refiero es que aquí el orden como estemos escribiendo los campos si va a importar y va a ser súper específico para el caso de los fermiones el caso escalar y el caso vectorial es más fácil porque esos objetos los podemos cambiar de orden y no vamos a alterar nada mientras mantengamos los índices bien agrupados en el caso de los fermiones si va a importar que pase con ellos. Bueno entonces como les venía diciendo para encontrar lo que es el lagrangiano que nos genera la ecuación de Dirac necesitamos entender la ecuación de Teoble y Lagrange entonces la ecuación de Teoble y Lagrange recuerden que son básicamente agarrar el lagrangiano y ver que esas variaciones nos den 0 entonces como aquí tenemos dos objetos que son unos son objetos que son columnas que son columnas y otros que son que son filas van a tener que representar y nos van a dar las distintas variaciones con respecto a los distintos campos básicamente de hacer el procedimiento variacional igualarlo a 0 lo que vamos a obtener van a ser las ecuaciones de Leal-Grange para un campo fermiónico la derivada parcial con respecto al si nos va a dar y menos el otro término nos va a dar lo que es la ecuación de Dirac adjunta mientras la variación con respecto al campo si barra nos va a dar la variación o que nos va a dar básicamente la ecuación de Dirac la que escribimos al principio del curso o sea en el sentido de que es la ecuación normal de Dirac no la adjunta entonces en ese sentido para poder escribir esto en la granjiana necesitamos hacer lo que es el procedimiento variacional y etc y vamos a encontrar lo que es la ecuación bien entonces vamos a partir de que vamos a necesitar un laranjiano que nos genere la ecuación en movimiento entonces en principio el laranjiano que hace ese trabajo es este laranjiano que está acá entonces ahora vamos a deducir vamos a aplicar la ecuación de la granja para encontrar realmente verificar si este término corresponde al laranjiano de Dirac o no entonces en ese sentido vamos a abrir nuestra pizarra para que podamos trabajar con eso entonces el laranjiano que yo le estoy dando vamos a cambiar el color bueno el laranjiano que estamos hablando en cuestión es el laranjiano que le acabo de escribir que es y veces phi barra de mu la de mu es gamma mu gamma mu de mu phi menos phi barra phi con la masa que está ahí entonces una de las ecuaciones de de Euler-Lagrange que vimos que les mostré era la derivada parcial del campo con respecto al campo psi menos de mu actuando sobre la derivada parcial de la derivada con respecto al campo psi y eso tiene que ser igual a cero entonces en ese punto podemos calcular desde el mismo laranjiano lo que es la derivada del campo con respecto al campo psi y eso va a ser si nos damos cuenta la única parte donde aparece el campo psi es este que está acá entonces este término va a ser básicamente m psi barra ahora el otro término es con respecto a la derivada entonces tenemos que ese término derivado con respecto a la derivada mu nos va a dar básicamente como aparece en este punto va a ser básicamente i psi barra gamma mu y por lo tanto cuando apliquemos la derivada sobre este objeto de mu sobre este objeto nos va a dar i veces la derivada muésima sobre la derivada mu sobre el campo psi barra multiplicando a gamma mu contraído con gamma mu y por lo tanto si juntamos todo eso para escribir lo que es la ecuación de Euler laranjiano vamos a obtener un signo menos global porque tenemos ese menos que está positivo y ese menos que está ahí entonces básicamente es todo un término positivo y nos va a dar i veces de mu barra gamma mu por phi más m phi igual cero que es la ecuación adjunta entonces de esa manera tenemos lo que es la ecuación adjunta actuando sobre ese laranjiano entonces vamos a hacer el otro término entonces de nuevo tenemos el laranjiano simplemente lo voy a escribir para que lo tengamos por consistencia si barra gamma mu de mu phi menos m phi barra phi si barra phi y por lo tanto tenemos que actuar sobre sobre este término lo que es la ecuación de Euler Lagrange que es de laranjiano a de psi barra barra menos de mu de laranjiano a la derivada de mu psi barra porque es el término que nos falta por calcular bueno el primer término si se dan cuenta la única parte donde aparece psi barra es aquí entonces el primer término el que es de L a de psi barra es menos m por psi mientras que el segundo término la derivada del laranjiano con respecto a la derivada de la derivada de psi en principio no está presente acá pero ese laranjiano nosotros lo podemos escribir vamos a poner la derivada simplemente para que quede consistente sobre este término pero este término lo podemos reescribir como una derivada total menos el término que nos interesa entonces básicamente eso es i veces de mu actuando sobre psi gamma mu psi si se dan cuenta esa es la corriente a todo esto menos i veces de mu psi barra gamma mu psi menos bueno es el único término porque el término del laranjiano no nos interesa este término que está acá en principio lo podemos sacar fuera ya que el laranjiano no nos interesa lo que es la variación de la acción igual a cero en este caso y ya sabemos que eso también tiene una corriente conservada y esa derivada vale cero de hecho entonces podríamos decir que es cero entonces nos va a quedar menos la derivada de este objeto que lo tenemos acá entonces ese término que está ahí es menos i veces gamma mu phi que posteriormente cuando lo agarremos ese término y lo derivemos para escribir el otro término de la ecuación que está acá ese término con el menos gamma mu entonces nos va a quedar que la ecuación de movimiento es simplemente el término ese que está acá primero que llega un menos con un menos nos va a dar un más entonces nos va a quedar i veces gamma mu de un phi y el segundo término que es que es menos m por phi igual cero y esto es la ecuación de Dirac de la normal entonces si hemos verificado lo que es la ecuación de la ecuación encima bien ustedes pueden revisar esa última parte del cálculo el punto es que esta ecuación del laranjero de Dirac que está acá lo vamos a poder escribir a veces hay una anotación que simplemente cuando un objeto un cuadro vector por ejemplo está contraído con una matriz gamma uno le pone una línea encima un slash básicamente que es para reducir el número de índices que uno está escribiendo de tal manera que a veces ustedes van a poder encontrar lo que es el laranjero de un campo espinorial de esta manera laranjero igual y veces psi barra la derivada slash psi menos m la masa psi slash psi barra psi de tal manera que son ambas son notaciones compatibles especialmente si uno no quiere andar arrastrando tantos índices y ponerlo latente de que hay una matriz gamma uno le pone un slash a la derivada de tal manera que este es el laranjiano que nos genera la ecuación de movimiento y de tal manera podemos ahora trabajar y enfocarnos directamente en entender el laranjiano más que la ecuación de Dirac en sí la ecuación de movimiento en sí de este campo espinorial de esa manera ¿qué vamos a lograr con esto? primero ya sabemos que el laranjiano para que sea compatible con física de partículas o con la descripción de física de partículas la que estamos interesados en obtener el laranjiano va a tener que cumplir otras propiedades no simplemente que no esté la ecuación de movimiento primero que nada el laranjiano va a tener que ser un escalar que es real básicamente un número real y aparte el laranjiano como un todo tiene que ser invariante de Lorentz ya que en principio uno de los puntos clave de por qué estamos describiendo todo con realidad especial es utilizar el hecho de que existen objetos que son invariantes y por lo tanto los podemos describir no nos tenemos que complicar tanto la vida para describirlos en distintos marcos de referencia ya que van a estar conectados o pueden ser conectados a través de transformaciones de Lorentz entonces si el objeto es invariante de Lorentz sabemos cómo se ve en todos los marcos de referencia posibles donde existe una transformación de Lorentz que nos lleve de un marco de referencia al otro entonces eso va a ser súper importante y son las condiciones que le vamos a tener que hacer cumplir a este laranjiano de campo espinorial entonces el punto es que el laranjiano en sí tiene que ser una función real un campo una escala real y invariante de Lorentz pero eso no quiere decir que las componentes o que componen al laranjiano sean invariantes en sí nosotros queremos que las componentes de cada una de sus par del laranjiano en sí en principio sean objetos que sean covariantes en el sentido de que van a transformar con el cambio de marco de referencia pero de una manera conocida y de una manera buena para que puedan ser transformarse eventualmente en objetos que son invariantes recuerden un vector si nosotros lo transformamos ese objeto se dice que transforma de manera covariante cuando tiene básicamente sobre él actúa el tensor lambda de esa manera nosotros sabemos que el resultado viene siendo un vector también covariante lo mismo pasaba con el campo escalar que no transformaba y los fermiones nosotros queremos que si existe una transformación de Lorentz los fermiones cambien de una manera conocida de tal manera que sean covariantes con las transformaciones de Lorentz entonces en ese sentido sea todo un juego que está bien delimitado y no hayan sorpresas bien entonces ese laranjiano para ver lo que sea realmente invariante de Lorentz vamos a tener que trabajar sobre sus componentes y entender cómo transforman y cómo un marco de referencia las cambia entonces en ese sentido el procedimiento básico que necesitamos ver es que si tenemos el laranjiano nos vamos a un marco de referencia que está conectado a través de una transformación de Lorentz entonces nosotros queremos que el laranjiano inicial sea igual al laranjiano final por lo tanto el laranjiano en sí tiene que ser un objeto que no cambie según el marco de referencia donde estemos parados mientras sean marcos de referencia iniciales y conectables a través de transformaciones de Lorentz entonces si se acuerdan básicamente si yo voy y transformo el espacio a través de esta transformación de Lorentz que básicamente puede ser un boost o una rotación y una rotación entonces básicamente nuestro nuevo sistema de referencia va a ser XMU' y va a estar conectado con el XMU del marco de referencia anterior a través de esta tensor que es un tensor de transformación de Lorentz lambda mu básicamente que nos lleva de un marco de referencia al otro bien entonces de esa manera lo que vamos a probar ahora o lo que vamos a mostrar o lo que vamos a le voy a explicar es cómo tienen que transformar los objetos que conforman al agrangiano de un campo espinorial para que estos sean compatibles con la relatividad especial entonces en principio lo que vamos a buscar ahora es cómo tienen que transformar nuestras matrices de gamma mu porque sabemos que las matrices de gamma mu tienen un índice de Lorentz el mu que tal vez transforme con la matriz lambda mu con el tensor lambda mu pero también las matrices tienen componentes y esas componentes a priori no tienen por qué mantenerse iguales siempre también podrían transformar lo mismo va a pasar con el campo espinorial nosotros sabemos que un campo escalar no transforma bajo las transformaciones de Lorentz pero un campo espinorial que ahora tiene una estructura de dos componentes o de cuatro componentes dependiendo como la quieran subdividir en principio no tiene por qué quedarse estático nosotros sabíamos que el a mu el campo vectorial transforma con las transformaciones de Lorentz como si fuera un vector el escalar o el campo escalar transforma como si fuera un escalar de Lorentz y ahora el espinor queremos descubrir cuáles son las transformaciones que sufren los espinores debido a los cambios de marco de referencia entonces de esa manera estas estructuras van a estar compuestos por lo que se llaman índices espinoriales y a veces también índices de Lorentz y por esa razón tenemos que tener extra cuidado en entender su estructura interna para poder ver cómo cambian a medida que transformamos el marco de referencia bien para esto vamos a utilizar un mapeo entre dos sistemas que son distintos de tamaño distinto pero que tienen los mismos grados de libertad o sea que pueden llevar la misma información imagínense o tomen en cuenta que un vector de Lorentz que básicamente un vector de Lorentz es de hecho lo vamos a hacer directamente en la pizarra para que quede todo imagínense que un vector de Lorentz el xmu era básicamente un objeto que era x0 y después las componentes espaciales x1 x2 x3 que es lo que sería un vector de Lorentz esto es un punto y coma el aplicador estaba escribiendo distinto el lápiz pero es lo que es entonces yo les digo que ahora vamos a generar un mapeo de nuestro sistema de tal manera que vamos a tener una matriz x que va a depender del valor de xmu de tal manera que esa matriz x yo la puedo escribir como x0 más x3 en la primera componente en la segunda componente le ponemos x1 menos x2 y veces x2 abajo le ponemos y1 más y x2 y en la otra diagonal ponemos x0 menos x3 ¿cuál es la gracia de esa transformación? déjenme verificar si lo puse bien los signos menos 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 sí están todos entonces ¿cuál es la gracia de ese mapeo? porque si se dan cuenta tenemos cuatro componentes del tiempo y las tres espaciales y la estamos escribiendo en una matriz de 4x4 entonces básicamente tenemos las mismas características ¿cuál es la gracia? de este mapeo en especial y por qué es tan útil básicamente si nosotros le sacamos el determinante a esta matriz a la matriz x esto va a ser recuerden cómo se calcula un determinante este por este menos s por s básicamente entonces eso que tenemos ahí nos está dando eso que está acá que es la suma por el cuadrado entonces esto es x0 al cuadrado menos x3 al cuadrado y después el otro término que es menos un número complejo por su complejo conjugado básicamente sería x1 al cuadrado menos x2 al cuadrado aquí ponganle todos los cuadrados donde vayan ahí si se dan cuenta el x3 lo mandamos al final y básicamente lo que estamos obteniendo a través del determinante de esta matriz y de haber escrito el cuadrivector de esa manera es xmu por xmu entonces y este objeto ya lo hemos visto millones de veces o varias veces al inicio del curso y ese objeto está ahí la contracción de un vector con otro vector es un invariante de Lorentz por lo tanto ¿cuál es la gracia de esta matriz? x es que el subdeterminante es un invariante de Lorentz y por lo tanto no debe cambiar entre marcos de referencia porque como bien sabemos un invariante de Lorentz si yo hago una transformación de Lorentz el invariante queda exactamente igual no cambia su valor entonces eso es lo que le vamos a sacar partido y por eso es tan importante por qué se trabaja con esta representación del cuadridector de Lorentz ahora ¿por qué estamos utilizando ese cuadridector de Lorentz en esa forma tan rara? porque nosotros sabemos que los espinores cuando lo vimos en el caso de Dirac lo podíamos dividir en componentes de 2 2 y 2 entonces van a estar relacionados con esta matriz X ya que imagínense que váyanse a un caso especial de nuestras matrices X imagínense que por alguna razón ustedes están interesados en 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 algunas componentes en especial algunos puntos del espacio que son especiales por ejemplo el caso de que su X mu fuese 0,001 entonces X en ese caso va a ser 1,00 menos 1 eso que está ahí es la matriz de Pauli sigma 3 o sigma Z ahora si ustedes pusieran X mu fuese 0,1,00 su X con el 1 les va a dar 0,1,1,0 y eso es la sigma 1 y lo mismo si hacen X mu igual 0,1,0 su X en este caso sería 0 menos I I 0 y eso es la sigma 2 entonces aquí detrás de esta parametrización están escondidas las matrices de Pauli y que son esenciales para poder describir lo que es el spin de una partícula tipo el electrón entonces esta transformación que está aquí este mapeo que básicamente está relacionado con una transformación y está relacionado con que se llama una transformación de Mobius de la misma de la cinta de Mobius tiene ese ese objeto que está ahí ese estilo que lo que estamos viendo lo vamos a ver con detención que significa bien entonces como les mostré básicamente esa parametrización esa reparametrización esa estructura que escribimos en términos de un vector un cuadrivector está relacionado con las matrices de Pauli de hecho la matriz X que recién escribimos nosotros nosotros la podemos construir simplemente si hacemos la contracción de un cuadrivector con la matriz sigma tilde mu recuerden la sigma tilde sigma tilde mu significa sigma cero coma menos sigma vector el vector de Pauli mientras que la matriz sigma mu es sigma cero coma sigma vector entonces en este caso vamos a trabajar primero con la matriz sigma tilde de tal manera que la matriz X es solamente la contracción entre el cuadrivector y el cuadrivector de Pauli tilde en este caso ¿cuál es una de las gracias de las matrices de Pauli? también que tienen determinante por lo menos la sigma cero tiene determinante uno bueno esto no se actualizó eso era justo lo que no se cambió entonces entre versión y versión entonces esto es que el determinante de sigma cero es uno mientras que el determinante de sigma yésimo es menos uno son propiedades que le tenemos que obtener que tenemos que obtener desde este objeto entonces ¿cuál va a ser la gracia de una transformación de Lorentz? hasta en este punto que la transformación de Lorentz que va a afectar al cuadrivector espacial va a afectar también a la matriz ya que en principio estamos cambiando el cuadrivector todavía no sabemos cómo tienen que transformar las matrices sigma para que esto sea compatible lo que sí sabemos es que una de las propiedades de las matrices sigma es que nos entrega el cuadrivector contraído consigo mismo y por lo tanto si ese objeto que está ahí es invariante entonces independiente de la transformación de Lorentz que hagamos los dos determinantes tienen que ser exactamente nos tienen que dar el mismo valor porque son invariantes entonces de esa manera tenemos ese efecto que está ahí bien ¿qué sacamos con esto? básicamente vamos a obtener que las matrices X en el marco de referencia transformado y las matrices X antes de transformar van a estar conectadas y van a estar conectadas por una matriz unitaria básicamente por rotaciones de tal manera por ejemplo que en este caso yo puedo multiplicar mi matriz X' por un M daga M y obtengo lo que es la matriz anterior esto se logra básicamente porque recuerden que el determinante de X tiene que ser el determinante de X entonces como el determinante de las matrices de una multiplicación de matrices es la multiplicación de los determinantes es una propiedad entre matrices este determinante y este determinante tienen que ser tal que valgan 1 para que se cumpla la relación y matrices que cumplen que tienen determinante de 1 y que son bien comportadas son las matrices unitarias de tal manera que M daga M nos da la identidad y también tienen el determinante igual a 1 de esa es la gracia que sean matrices de SU2 porque son matrices especiales con determinante 1 y aparte son unitarias en el sentido de que su matriz daga es su inversa entonces básicamente lo que estamos diciendo es que en el espacio de espinores una transformación de Lorentz significa rotar los distintos componentes del espinor entonces ahí tenemos una relación súper fuerte porque una transformación de Lorentz no solamente en el espacio-tiempo pueden ser los boost que nos mezclan el espacio y el tiempo pero también son rotaciones del espacio ahora la rotación y los boost se ven a nivel de espinores simplemente como rotaciones entre los distintos matrices finales entonces en ese sentido tenemos una relación bastante entretenida entre un sector y el otro sector bien simplemente aquí ustedes lo pueden ver con más calma más adelante pero si ustedes hacen lo mismo para el cuadrivector de Pauli sigma mu que en este caso nosotros llamamos la matriz sigma tilde como x mu sigma mu van a obtener este objeto y este objeto se parece al anterior simplemente porque tiene un signo menos en la parte donde tiene el otro un signo más ahora ¿qué significa eso? ¿qué objetos cambian de signo pero siguen siendo invariantes de Lorenz? son los objetos que si se acuerdan cuando yo tenía el vector x mu que era x cero ups le puse un signo a este no se puede borrar sigma cero x mu igual x cero coma x vector si yo le hacía una le actuaba sobre paridad básicamente que era reflejar el espacio obtenía bueno está aquí un signo efectivo el menos el vector x entonces básicamente la relación entre el sigma tilde el x tilde y el x de antes es básicamente una reflexión por paridad y se acuerdan paridad son estas transformaciones discretas que no son parte del grupo de Lorenz pero que nuestro langiano o nuestros objetos tienden a ser invariantes también que simplemente al cambiarlo nos deja el mismo objeto entonces de esa manera ahora estamos trabajando con una configuración donde básicamente tenemos un signo menos pero nos sigue dando que el determinante de ese x tilde sigue siendo el invariante de Lorenz x mu x mu o sea este determinante de x tilde nos sigue dando x mu x mu que es el invariante no se van a demorar tanto pero lo pueden ver con tranquilidad pero básicamente eso nos va a conducir a la misma transformación de antes que en este caso estaban multiplicadas por las matrices M porque estaban relacionadas con cómo transforman las matrices sigma tilde en este caso le vamos a llevar que nuestras matrices unitarias que nos conectan la transformación con la transformación con el con el con el objeto transformado básicamente son matrices unitarias que le vamos a llevar N ya que en un caso están las matrices de Paul y sigma tilde y en el otro están las matrices de Paul y sigma y que hay un signo menos de diferencia entre una y otra no es que sea directamente la misma matriz pero van a estar relacionadas unas con otras bien de esta manera lo que vamos a obtener es ahora nos abstraemos de lo que son las x y las x tilde porque básicamente era un artilugio para que ustedes vieran que estos objetos son invariantes cuando están contraídos o sea básicamente el objeto que está acá lo estamos escribiendo de una forma que parece una contracción de Lorentz pero sabemos que este objeto el determinante de este objeto es invariante de Lorentz en sí entonces de esa manera si ahora nos quitamos los x-moo del medio vamos a encontrar cuáles son las reglas de transformación que solo actúan sobre las matrices de Paul porque ahora el x-moo ya no nos va a interesar lo vamos a factorizar va a poder ser componente a componente entonces de esa manera tenemos estas relaciones que son súper intrigantes si lo quieren ver de algún punto de vista donde la matriz de Paul y sigma tilde sigma tilde mu transforma por un lado como si fuera un cuadrivector un cuadrivector de matrices recuerden que los sigmas son objetos de 2 por 2 con una transformación lambda mu sigma y ese lambda mu sigma se traduce también simplemente en tener la matriz de Paul y sigma mu pero sus componentes las hemos mezclado a través de estas rotaciones del plano complejo las m y la n las rotaciones unitarias esas matrices unitarias que están ahí entonces estamos conectando dos espacios que son completamente distintos el espacio tiempo como un objeto que ustedes están más habituados donde tienen el tiempo en las tres coordenadas especiales y lo que es el espacio espinorial que es la estructura interna que tiene por ejemplo un electrón el espacio de spin entonces en ese sentido estamos juntando que como transforma el espacio-tiempo afecta a como están distribuidos los espines dentro de un campo espinorial entonces en ese sentido empieza a haber una conexión directa en que básicamente un objeto se mapea en el otro y los efectos en el spin también se pueden transformar al espacio-tiempo viceversa encontrar la transformación inversa en ese caso de tal manera que para las matrices sigma tilde la transformación es a través de las matrices M y para las matrices sigma sin tilde es a través de las matrices N esas matrices M y N tienen la particular que ya les dije son matrices unitarias determinante 1 y aparte el mito conjugado es su inversa pero también entre ellas van a estar relacionados de esta siguiente manera que M daga N es igual a identidad eso básicamente está diciendo que N o sea como transforma la matrices de Pauli sigma es la transformación inversa de como transforma la matriz de Pauli sigma tilde entonces básicamente es solo un tipo de transformación solo que las componentes sigma transforman de una manera y las componentes sigma tilde transforman con la inversa de esa manera entonces de esa manera hemos encontrado una estructura que aún está más amarraba unas con otras simplemente por analizar o por pedir ver cómo estos objetos cambian simplemente si cambiamos el marco de referencia y para esto es súper útil como ya lo están viendo entender lo que es la notación tensorial y la notación en términos de vectores covariante y contravariante o sea esto si lo hubiéramos escrito en notación tradicional no lo hubiéramos perdido no hubiéramos perdido y aquí las mismas reglas de subir y bajar índice y moverlo de un lado para otro nos permiten encontrar estas estructuras que son mucho más robustas y de manera más fácil más directa bien entonces lo que hemos encontrado si se dan cuenta utilizamos las matrices de Pauli para encontrar este mapeo de los cuadrivectores y las matrices bueno las matrices de Pauli este mapeo como matrices de dos componentes y eso básicamente es lo que se llama un isomorfismo en teoría de grupo y aquí lo que estamos haciendo básicamente ese mapeo es entre lo que se conoce como el grupo de Lorentz y lo que se llama el grupo SL2C que es un nombre donde cada una de esas características tiene un objeto donde SL es el grupo linear especial donde S como es especial significa que son solamente las matrices de dos componentes de dos por dos componentes que tienen determinante uno mientras que sea lineal es que no tiene que tener otra relación más no es como la unitaria es que una es la inversa de la otra o sea la componente de la matriz daga es la inversa de la matriz C es porque actúa en el plano complejo y básicamente estamos haciendo el mapeo con el grupo de Lorentz que son las transformaciones que nos convierten vectores en cuatro dimensiones en vectores en cuatro dimensiones entonces estamos haciendo un mapeo entre un grupo y el otro grupo que coincide como de la misma manera en un momento les mostré que rotar en el espacio bidimensional en dos dimensiones compuesto por objetos reales es equivalente a rotar objetos en el plano complejo cuando vimos la parte de la ecuación de Klein-Gordon entonces en ese sentido simplemente con una descripción básica una transformación tipo Boost de Lorentz va a estar directamente relacionado por una matriz que se llama P por decirle de Boost donde ustedes la pueden escribir que es la exponencial de Theta a medio por el vector unitario Beta que es hacia donde se está haciendo el Boost de Lorentz multiplicado o sea producto punto el vector de Paul de tal manera que básicamente lo que estamos teniendo acá es coseno hiperbólico de Theta a medio por seno hiperbólico de Theta a medio por Beta Tongo punto la matriz de Paul donde la tangente hiperbólica de Theta está relacionada con la velocidad relativa entre los marcos de referencia cuando vimos las transformaciones de Lorentz al inicio yo les decía que esa matriz ese tensor el Lambda Munu se puede escribir por lo menos las partes que mezclan el espacio y el tiempo como senos hiperbólicos y cosenos hiperbólicos donde el ángulo de esos senos hiperbólicos y cosenos hiperbólicos están relacionados con la velocidad relativa entre los marcos de referencia esto es básicamente lo mismo pero aquí lo estamos aplicando a matrices que son de 2 por 2 o sea este P no es el Lambda que habíamos visto antes es un P que actúa sobre objetos de 2 por 2 que van a ser nuestros espinoles bien de tal manera que yo no sé aquí como de tiempo estamos bueno malo el momento que me caí estamos dentro del margen entonces en este sentido para ir terminando con esto vamos a tener que en general porque lo que yo les mostré acá lo que es la matriz P es simplemente la matriz que transforma o sea que ejecuta lo que es una transformación de Lore pero solamente cuando es un tipo bus cuando es un cambio de velocidad entre marco de referencia claramente una transformación de Lore también incluye las rotaciones en el espacio que en este sentido en esta ecuación en esta matriz que está acá no están incluidas entonces en ese sentido la matriz general M en realidad va a ser una combinación de dos transformaciones la matriz P que es la de Boost y la matriz U que es la matriz unitaria que se encarga de la que es la responsable de las rotaciones en el espacio de tal manera que la M va a ser una PU y la N también va a ser una PU también va a transformarse de la misma manera ¿cuál es la gracia acá? que la matriz P es una matriz hermítica entonces su componente daga es exactamente igual a ella misma ya que es una matriz hermítica mientras que la U es unitaria y por lo tanto U daga U es la identidad su inversa es la hermítica conjugada y transpuesta de tal manera como les decía la matriz U que es unitaria va a ser responsable de las rotaciones en el espacio o sea si yo agarro el plano X y Y y lo roto en una cierta dirección lo roto 45 grados eso se va a manifestar en los espinores dentro de lo que está en la matriz U claro si no ejecuto ningún boost si no hay ningún cambio de velocidad entre mis marcos de referencia la matriz P que está acá es simplemente la identidad porque theta va a ser 0 y el coseno hiperbólico de theta de 0 es 1 entonces me va a quedar simplemente la identidad o sea si theta es igual a 0 que equivale a beta igual a 0 nosotros tenemos que la matriz P es directamente la identidad entonces significa que no hubo ninguna traslación ningún cambio de velocidad y la matriz M directamente va a ser la matriz U donde va a estar mapeado el efecto de las rotaciones bien como ejercicio vamos a dejar básicamente esto lo de las rotaciones en sí para que ustedes las encuentren explícitamente que es encontrar la forma de estas matrices unitarias de 2 por 2 U sobre el vector theta donde el vector theta son las direcciones donde yo estoy ejecutando las rotaciones de tal manera que son las rotaciones espaciales como ustedes saben van a poder una manera de proceder es básicamente escribir la matriz X en sus dos marcos de referencia bueno este sería X prima donde yo estoy transformando las componentes espaciales no las temporales las temporales solamente son iguales y esa transformación afecta de tal manera que si estamos haciendo una rotación en el plano XI nosotros sabemos que eso significa que mi X prima va a ser coseno de theta X más seno de theta Y y prima va a ser menos seno de theta X más coseno de theta X de tal manera que va a afectar a ejercer en este caso una rotación que solamente afecta a esa componente y de tal manera que ustedes se van a dar cuenta cuál es la forma que tiene que tener la matriz que se parece a esta que está acá simplemente que hay que cambiar algunas componentes algunos de estos cosenos y senos se van a transformar en senos y cosenos o sea de estos cosenos hiperbólicos y senos hiperbólicos se van a transformar en cosenos y senos pero se van a dar cuenta de las propiedades que tienen ahí y que corresponden también a las propiedades de los espines de los espinores que vieron en mecánica cuántica no relativista por ejemplo cuando se ve el spin ustedes ven que se agarra en el espacio el espacio simplemente no en el espacio-tiempo y hace una rotación de dos pi el espinor solamente gira en un ángulo igual a pi básicamente la única forma de que un espinor vuelva a ser que esté original alineado originalmente como estaba que su alineación final corresponda con su alineación inicial es que ustedes le den vuelta al espacio en cuatro pi porque cada vez que se dan dos pi simplemente hace medio giro el spin entonces ese tipo de mapeos aquí también están naturalmente incluidos bueno después mañana vamos a ver porque lo vamos a dejar hasta acá mañana vamos a ver lo que es ya las otras invarianzas que tiene el laranjiano porque hasta ahora simplemente ni siquiera hemos trabajado con el laranjiano nos dedicamos ahora a caracterizar cómo el espacio-tiempo se mapea en las matrices de Pauli ahora tenemos que aplicar ese conocimiento sobre lo que afecta o cómo afecta al laranjiano mismo que está metido aquí en los campos espinoriales de Dirac bien entonces voy a parar aquí la la grabación en caso de que ustedes tengan preguntas simplemente me dicen y las vamos a discutir después